Después de mucho tiempo de espera, finalmente se presentó de manera oficial el equipo de los T-Rex de Saltillo, equipo profesional de baloncesto varonil que representará próximamente la capital coahuilense en la Liga Profesional de Básquetbol del Sibapac, asignatura pendiente para el estado de Coahuila en el deporte profesional. Será para el próximo mes de junio cuando la que intenta Jurásica haga su ansiado debut en el campeonato de Sibapac precisamente el día 9 de este mes cuando visita el cuadro representativo de Tamaulipas, y el mismo 10 de junio sea su primer partido en casa y frente a toda su gente en la duela del gimnasio Nazario Ortiz Garza, siendo este la casa oficial del básquetbol profesional saltillense en los últimos años. El nuevo equipo de casa tendrá 10 partidos de local más otros 10 partidos de visita en su participación en la temporada regular de la competencia, en donde tendrá que medirse contra importantes escuadras al norte del país como lo son Laredo, Reynosa, Tamaulipas, Nuevo León más un cruce con Guadalajara, equipo que por cierto es el actual campeón del circuito. Vale la pena mencionar que esta liga es formativa, por lo que se tendrá que contar con el juego de jugadores nacidos en el suelo coahuilense o que tengan más de dos años radicando en la entidad, así como también la participación de jugadores sub-17 y sub-21 que tendrán que cumplir con un límite de juego estipulado por la liga, por lo que es una buena oportunidad de detonar el talento local en el baloncesto. Con imágenes e información para RCG Deportes, Gabo Martínez.